Dice, Abascal toma medidas drásticas en el Supremo con una grave acusación a Sánchez. Dice, Santiago Abascal mueve ficha contra la amnistía. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado el pasado lunes que su formación presentará una denuncia ante el Tribunal Supremo contra miembros del gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, contra Carlos Puigdemont o Anar Lotequi, entre otros, por conspiración para la rebelión. En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Garriga ha explicado que la denuncia en cuestión está conectada a la querella que la formación presentó en 2022 contra Sánchez, la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalidad. El Tribunal Supremo acordó no admitir esta querella a trámite al considerar que no existía base alguna mínimamente sólida que permitiera vincular al jefe del Ejecutivo con una actuación que buscara provocar la ruptura de la unidad de España, subvirtiendo el ordenamiento constitucional. La idea de Vox, según ha explicado Garriga, es que esta nueva denuncia amplíe los hechos y demostrar que aquello que decíamos que iba a suceder está sucediendo, incluyendo a otros actores como Puigdemont, Otegi, Junts o Bildu. Pues amigos, la verdad que felicidades, claro que hay que hacer esa denuncia, porque si en su momento no había base jurídica para que saliera adelante, como decía el Tribunal Constitucional, que bueno, se puede estar de acuerdo, ahora sí hay una base jurídica, en el sentido de que van a aprobar una ley de amnistía utilizando instituciones como el Tribunal Constitucional para pervertir la unidad de España, pasándose el Estado de Derecho por el arco del triunfo. Eso lo tenemos medianamente claro. Pero claro, el siguiente paso, si Sánchez quiere ser presidente del gobierno, no va a ser el referéndum, el referéndum, amigos, que pone en peligro la soberanía nacional y la unidad de España. Por lo tanto, claro que hay que ir a por ellos, con todas, y claro, amigos, que tenemos que seguir adelante. Porque, lo hemos dicho antes, algo está pasando, algo está pasando en toda esta trama, en toda esta trama, algo está pasando, que está haciendo que el PSOE esté regulando. Que no lo vea tan claro. Y le voy a leer la siguiente noticia. Dice, el PSOE se desentiende de la propuesta de amnistía de Sumar. Dice, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha adelantado que habrá dirección absoluta durante la negociación de los acuerdos para la administradura del candidato socialista Pedro Sánchez. Además, ha negado que ya exista un acuerdo para la amnistía, a los implicados en el proceso. No hay guiso, ha expresado. En una rueda de prensa en el Congreso, este miércoles, después de que Sánchez se reuniera con los portavoces del BNG, Néstor Rego y PNV, Aitor Esteban, López ha afirmado que aprecia voluntad de acuerdo para apoyar la reelección de Sánchez. Así ha aplazado sin fecha las explicaciones prometidas por el Ejecutivo y por el propio Sánchez, que afirmó que fijaría posición sobre la amnistía una vez que escuchase a los grupos parlamentarios en una ronda de contactos que termina este viernes. Pues, amigos, se lo voy a repetir. ¿Por qué Sánchez, que anunció que iba a cometer un delito delante de Von der Leyen, diciendo que ya se estaba abriendo la amnistía y que seguramente que la amnistía, el Tribunal Constitucional dijera que iba a ser constitucional, ahora de golpe y porrazo, le dice a Pachi Nadie, oye, vamos a parar esto un poco, vamos a aflojear, porque no lo veo todo tan claro, después de reunirse con el PNV, el señor Jara, que le ha dicho que de momento no hay apoyo ni nada, y el BNG también. Bien.